No doy un paso más No doy un paso más A la montaña que hay en mí Me siento desmayar Y curámonos aquí ¿Para qué seguir así? Pareciendo al hombre Y el mundo sigue Si el sol vuelve a salir La gente me ha engañado Pero el día en que nací Las minas se han burlao La vieja la perdí No crees que estoy en chanta Y bateo por ser un fin Que hacer bufos y charme Bajo a dormir Tres esperanzas Tu venía Dos me engañaron Y una murió No creas que es reinclusor Ni veneno ni maldad Son ganas de olvidar Ternoran por venir Me he vuelto para mirar Y me he vuelto para mirar A un rechazo de chorrer Las cosas que no me he vuelto para mirar Y me he vuelto para mirar Casa en bufos y charme Casa en bufos y charme Vamos a dormir Vamos a dormir Tres esperanzas Tuve en mi vida Dos me hambre Tres esperanzas Y una murió Y una murió ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!